Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf, y hoy os voy a enseñar cómo nos tenemos que colocar y cómo golpear con la madera. Y también os voy a enseñar un ejercicio para pegarle bien con la madera. Bueno, lo primero que hay que saber cuando estamos con la madera es que es uno de los palos más difíciles de pegar. ¿Por qué? Porque fijaros, es uno de los palos más largos que tenemos en la bolsa. Es el segundo, porque el primero es el drive, y la madera es el segundo palo más largo. Siempre y cuando no tengamos ningún pad de escoba. ¿Cómo nos vamos a colocar con la madera? Como bien dijimos en un vídeo, la colocación de la bola con el drive nos vamos a colocar al talón izquierdo. Y con el hierro 7 nos la vamos a colocar centro, un poquito izquierda. Pues nosotros tenemos que ver que con la madera el ángulo de ataque tiene que ser superficial. Es decir, nosotros cuando vamos a golpear, el palo no tiene que estar ni subiendo ni bajando. Cuando subimos el palo y luego bajamos, el punto más bajo del arco debería de ser justamente debajo de la bola. Entonces, como bien decimos en los vídeos, que en el esternón siempre está el punto más bajo. Como yo en el momento del golpeo el esternón se adelanta, de normal más o menos tiene que estar talón izquierdo un poquito por la derecha. Entonces, nos vamos a colocar la bola un poco a la derecha del pie izquierdo. ¿Vale? Tiene que estar un poco en la izquierda porque ahí es el ángulo de ataque superficial. Es el punto más bajo del arco del swing. Porque el palo sube, baja y vuelve a subir. Pues entonces hay que intentar de buscar nuestro punto más bajo del arco del swing. Hay algunos que lo tienen un poco más atrasado y otros un poco más adelantado. Pero de normal, si tú traspasas bien el peso hacia la izquierda, lo vas a tener un poco pegado al pie izquierdo. Entonces, nos vamos a colocar la bola un poco a la derecha del pie izquierdo, del talón izquierdo. ¿Vale? Entonces sería aquí justo, más o menos. ¿Vale? Yo me coloco la bola y la voy a tener aquí. Para tener un ángulo de ataque superficial. ¿Cuál es el error más común que tienen los amateurs? Pues, como es un palo que tiene muy pocos grados. Fijaros, mi madera 3 tiene 14 grados y medio. Pero de normal 15, sí, 14, 16 como mucho. ¿Qué es lo que pasa? Al tener muy pocos grados, la bola va a salir muy baja. Para que la bola salga un poco más alta, tenemos que impactar bien a la bola y le tenemos que dar un poco de velocidad. Si yo golpeo con muy poca velocidad, la bola no va a salir. Entonces yo le tengo que dar mucha velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Para los principiantes que todavía tienen muy poca velocidad, no se les aconseja la madera. Porque al no tener velocidad, no va a levantar la bola. Antiguamente, había hierro 2, hierro 1, pero muy poco común. ¿Qué es lo que pasa? Hicieron las maderas para tener el centro de gravedad más aquí, más atrás, más en el centro de la cara del palo, para que así sea más fácil levantar la bola. Siempre aconsejo que si no golpeamos bien la madera 3, pasamos al híbrido, si tenemos un híbrido, si no, madera 5. Pero lo mejor es el híbrido. La cara del palo es un poco más pequeña, tiene mucho más grados y el palo es más corto y va a ser mucho más sencillo de levantar la bola. Ahora, ¿cómo sería el swing? El swing, como es un palo muy largo con la madera, siempre nos estamos refiriendo a la madera. El swing va a ser horizontal, casi parecido al drive. Fijaros, la diferencia entre el drive y la madera, nada, muy poca diferencia. Y si lo pasamos al hierro 7, vais a ver una diferencia muy grande. Fijaros. Entonces, cuando jugamos con la madera, el swing va a ser un poco más horizontal, porque te lo pide el palo, porque el palo es muy largo y nos vamos a colocar muy lejos de la bola. Y con el hierro 7, fijaros, el palo se va a venir más vertical. Entonces, lo que vamos a hacer con la madera, nos vamos a separar un poco más, debido a que el palo es muy largo y el swing va a ser más horizontal. Y otro detalle muy importante cuando vamos a jugar con la madera es, ya que tiene muy pocos grados y tenemos que llegar con un ángulo de ataque superficial, es decir, el punto más bajo del arco tiene que ser justamente debajo de la bola, tenemos que ver, cuando vayamos a coger la madera, primero tenemos que ver cómo está la bola. Si la bola está un poco hondida o está en raf, nos olvidamos completamente de jugar, bueno, de coger la madera. Ni la podemos mirar. Siempre y cuando estemos en calle y la bola está bien colocada, usamos la madera. Pero si está un poco hundida, se va a complicar muchísimo que el palo pase por debajo. Entonces, siempre vamos a coger la madera en la calle cuando está perfecta colocada. Ahora, el error común de los amateurs, o de la mayoría de la gente, de la mayoría de los jugadores, es que en el momento del impacto, como la bola sale muy baja, quieren levantarla. ¿Y qué es lo que pasa? Quieren levantarla y lo que hacen es levantarla con el cuerpo. Y como es un palo que te exige mucho, que llegues perfecto, por eso es muy difícil, porque el punto más bajo del arco debería estar debajo de la bola, al quedarte un poquito por detrás, ya vas a impactar muy por detrás. Es decir, yo voy a golpear y como quiero levantarla, coloco el cuerpo hacia atrás. Para levantarla con el cuerpo, y fijaros, lo que voy a impactar primero es por detrás y voy a perder muchísima distancia. Y el otro fallo es que te cuesta trabajo llegar a la bola. Pegas muchos filazos, porque es muy difícil, como bien he dicho antes, es muy difícil este palo, porque tiene muy poco grado y la varilla es muy larga. Entonces hay que llegar perfectamente debajo de la bola. El palo tiene que pasar justamente por debajo de la bola y luego levantarse el palo. Así que hay que intentar de que el cuerpo en todo momento se vaya hacia delante. Es como si fuese el cuerpo, hay que moverlo, hay que girar, hay que rotar y siempre traspasar el peso hacia la izquierda. No puedo golpear con el cuerpo quedándose atrás, porque si no vamos a golpear muy por detrás. También mucha gente falla porque pega filazos. Entonces siempre hay que intentar, previamente, lo que a mí me gusta es colocarme justamente una línea recta y hacer varios suñes de práctica y ver como peino justamente en la línea de la bola, que es donde yo tenía el palo. Aquí. Ahí estoy peinando, perfecto. Pero lo que no me vale es hacer una chuleta, ni que el palo toque el césped. Yo lo que tengo que intentar siempre es peinar justamente donde yo tenía colocado el palo. En el ejercicio, para pegar bien la madera desde la calle, lo que vamos a hacer es coger un tí. Lo que tenemos que hacer es, lo vamos a colocar de esta forma, que es mucho más fino. Tenemos que intentar de golpear y que el tí salga hacia delante. Entonces, si salta hacia arriba, es porque le hemos dado por esta parte y va a saltar hacia arriba. Y significa que le hemos pegado como un poco filazo. Y para que vaya para allá, el palo tiene que llegar perfectamente y es como empujar el tí hacia allí. Pues eso es lo que tenemos que intentar hacer cuando estamos en la bola. De golpear justamente un poquito por debajo, para que el palo pase justamente debajo de la bola. Entonces, yo me voy a colocar, coloco el tí en dirección hacia donde yo quiero que vaya y a ver cómo sale. El tí sale disparado hacia allí. Si yo, por ejemplo, me coloco y no le doy el tí, lo estamos haciendo muy mal. Y si, por ejemplo, yo veo que golpeo muy por detrás y no le doy el tí, otro fallo. Hay que intentar de empujar hacia delante el tí. Y cuando estamos jugando y no le damos a la bola, o nos cuesta muchísimo trabajo de levantar la bola, siempre comenzamos con un pequeño tí. Colocamos una bola y el tí así de alto. Es decir, que la bola esté un poquito alta, luego lo vamos bajando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta golpear desde el suelo. Pero siempre os recomiendo de comenzar con el tí, poniendo el tí un poquito alto, que sobresalga media bolita, y luego ir bajando más el tí, lo vamos bajando más, seguimos pegando bola, y cuando vemos que la bola va saliendo bastante bien y estamos ya casi a ras de suelo, quitamos el tí y le vamos dando sin tí. Y ya verás como así, poco a poco, vamos acostumbrando nuestro cuerpo a que el palo llegue a darle el tí y que el palo pase por debajo de la bola. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like y suscríbete para más contenido. Al fin y al cabo, el palo, la madera es muy complicada porque es muy largo y tiene muy pocos grados. Entonces, recordad siempre comenzar con un tí y luego ir bajándolo poco a poco hasta llegar al suelo y luego el ejercicio de colocar el tí, eso es muy importante porque así vas asimilando tu cuerpo a darle al tí. Y el tí está pegado al suelo y así poco a poco vas acostumbrando tu cuerpo a hacer un swing para que el palo toque, peine la hierba, peine la hierba para que el tí salga hacia adelante. Entonces, yo voy a comenzar con un pequeño tí porque con la madera soy malísimo. Voy a golpear una, voy a entrenar y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.